Bien, dar las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Mira, hay una noticia bien interesante, Rafael, porque nos toca muy de cerca, aunque no es la República Dominicana, es Puerto Rico. Son nuestros vecinos, estamos ahí mismo al cruzar el charco. Y es que AT&T anuncia el día de hoy que estará vendiendo sus operaciones alámbricas e inalámbricas en Puerto Rico. En pocas palabras, lo vendí todo. Lo vendí todo, porque es wireless y wireline operations. Tanto en Puerto Rico como en islas vírgenes estadounidenses. Sigue la consistencia de AT&T de venta de todos sus activos en esta ala de Latinoamérica, que entiéndase e incluye a Puerto Rico, que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero está de este lado del Caribe y ellos vienen haciendo esto en toda Latinoamérica, vendiendo activos. ¿A quién se la vendieron? ¿Verdad? Liberty Latinoamérica. Liberty, espérate. Liberty Latinoamérica, quizá mucha gente no la ha escuchado, pero Liberty Latinoamérica fue una empresa que sonó mucho en un momento en la República Dominicana, como que venía de compras, que había estado por aquí haciendo lo que se llama el due diligence, ¿verdad? O la debida diligencia para investigar y venir al mercado de la República Dominicana. Para tener participación. Para tener participación por acá. Ahora, ellos son los dueños de cable, ¿cómo que se llama? Ahora se me ha olvidado. Pero ellos tienen una empresa, ellos tienen a One Link Communications y tiene a Cable & Wireless. Sí, Cable & Wireless. Entonces, ellos en Latinoamérica y en el Caribe, tienen operaciones en varios países. Entonces, esto obviamente es muy consistente con lo que ellos ya habían mostrado en los años anteriores. Y oye, ¿cuál es la bagatela que le están pagando? Mil novecientos cincuenta millones de dólares. ¿Qué le están pagando? Las operaciones, claro. Liberty Latinoamérica le está pagando a AT&T por todas sus operaciones en Puerto Rico y Islas Vírgenes Estadounidenses. Mil novecientos cincuenta millones de dólares. Qué palo. Recuérdense que AT&T está lleno de deudas. Ellos son el más grande operador. Sí, están endeudados a... Bueno, el segundo. El segundo. Sí, están ahí. Sí, porque Verizon siempre es el primero. AT&T, el segundo. Ellos siempre están ahí. Unidos, Unidos, Unidos. Ellos son el segundo operador en este momento. Tienen una... Un saco de deudas. O como diría la juventud de ahora, ¿verdad? Pila de deudas. Una pila de deudas. Sí, porque mira, en inglés se dice así mismo. A its huge debt pile. Una pila de deudas. Y, pues, ahí está este tema. Reuters había reportado ya en el pasado mes de julio que AT&T estaba explorando la venta de sus negocios en Puerto Rico por unos tres mil millones de dólares. Y, pues, obviamente, parece que luego de hacer todas estas investigaciones y la debida diligencia y los auditores viendo cuánto cuesta la empresa, no valía tres mil millones, están pagando casi dos mil. Casi dos mil millones de dólares por todas sus operaciones en Puerto Rico. Así que, obviamente, eso tiene que ser aprobado por la FCC, que es la Federal Communications Commission, porque, recuérdense que AT&T está en Estados Unidos y esta transacción se está realizando en Puerto Rico, que, desde el punto de vista federal, se acoge a las mismas regulaciones. Así es. Entonces, tiene que aprobarla la FCC. Ahí tienen internet, televisión, líneas, cables, ¿verdad? Y servicios corporativos. Tremenda transacción de las más importantes del año. Sí, señor. Y más en Latinoamérica. Y sigue Liberty creciendo de manera efectiva. Ya aterrizando en la República Dominicana, la actividad económica alcanzó un crecimiento de un 4.8% en el mes de agosto. Aquí está lo que veníamos comentando en Almuerzo de Negocios, que poco a poco está perdiendo fuerza la economía dominicana, que está obligada a crecer de un 5% hacia arriba. El Banco Central de nuestro país reportó el índice mensual de la economía, mostrando un crecimiento de 4.8%. Y este crecimiento, voy a dar los detalles de la actividad económica, cómo creció. Estamos hablando que explotación de minas y canteras creció un 12,4%. Los servicios financieros un 12,3%. La construcción un 8,7%. Otras actividades de servicios 6,3%. Energía y agua un 6,2%. Actividades inmobiliarias un 5,2%. Y la agropecuaria un 4,9%. Estas son las principales. Ya esto se promedia entre todas las actividades, y por eso da ese 4,8% de promedio. En efecto, se estima que la expansión interanual de la economía habría estado en torno a un 5,5% entre los meses de julio y agosto, de no haberse registrado una contracción en la actividad de hoteles, bares y restaurantes en los referidos meses. Es decir, si no se hubiera producido la crisis de la crisis que teníamos hotelera, la crisis de turismo, no hubiéramos expandido la economía en 5,5% y mira ya como en agosto estamos hablando apenas de un 4,8% de crecimiento económico. Debe de llamar a preocupación esto, porque como decía en mis comentarios hace días, estamos como China obligados a crecer a un tanto por ciento. Y te digo algo, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento otro escenario de incertidumbre. Así es. Política, social, que termina afectando la certidumbre económica. Es muy cierto. La economía no quiere nada con incertidumbre. No. Nada con incertidumbre. Entonces ahora mismo estamos como en un paréntesis. Es cierto. Y yo creo que no me gusta meterme en estos temas políticos, estos temas electorales, en todas estas cosas, porque yo le ando corriendo de eso como el señor aquel a la cruz. Sí, sí, a ti no te gusta que te hablen de eso. No. Ahora tengo que decir algo. Hay que ponerse proactivo. ¿Cuál es el problema de vamos a sentarnos a contar los votos? ¿Tú tienes una duda? Uno a uno. Uno de los actores más importantes en este escenario, en esta prueba de unas primarias. Por primera vez se hacen unas primarias simultáneas entre dos grandes partidos en la República Dominicana. Y hay uno de los dos que no está satisfecho. Pero vamos a satisfacerlo. Vamos a sentarnos. Vamos a contar. Vamos a contar, Manuel. ¿Cuál es el problema? Tenemos décadas haciéndolo. ¿Cuál es el problema? Vuelvo y repito lo que dije ayer. La Junta Central Electoral es 99% reputación. Y credibilidad. Es lo mismo al final. Es eso. 99% tu reputación. Es cierto. Que el voto es electrónico, que es manual, que es con lápiz, que es con crellones, que es el dedo manchado, que el dedo no va manchado, que en un aula hay dos mesas, que hay tres. Eso es irrelevante si la gente confía en la Junta. Que ojo, tres candidatos a municipios, es decir, alcaldes y esto del ala ganadora, del ala de Gonzalo, están detallando irregularidades también. Entonces vuelvo y te digo, yo creo que se ha tardado mucho la Junta en decir, hey, pero tranquilo, si ustedes tienen una duda de estos números, vamos arriba, vamos a contarlo. Mándenme delegado de ustedes y vamos a disponer una comisión específica y vamos a poner equipo 24 horas contando estos votos. Exactamente. Para que el viernes, como la ley establece, tengamos un resultado. Pero si llega el viernes y la Junta quiere dar ganador a alguien, habiendo una nube de incertidumbre, que yo no me voy a entrar en el detalle de si es una nube infundada o real o no, pero fue la primera vez que se hizo ese ejercicio en este país. Entonces hay muchas dudas, se puede generar mucha confusión y ese va a ser el mismo método que vamos a utilizar en febrero. Y cuatro, casi cinco meses antes, hay una parte de la población que no confía en ese método. El jueves vamos a estar votando. Yo te lo dije. Tú me estás entendiendo. Entonces yo creo que es un momento como de bajar los egos, de poner actitudes y decir, ok, ¿qué es lo que conviene? Lo que conviene es que la gente confíe en la Junta. ¿Cómo podemos lograr que la gente confíe en esta Junta? Vamos a contar manual. Para demostrarle, yo me estoy poniendo en los pantalones de la Junta, para demostrarle a la población que los números que se dieron automáticos son los mismos que están físicos. Vamos arriba. O para demostrar que hubo una equivocación. Total, ¿cuál es el freno? ¿Dinero? Yo no puedo creer que aquí no aparezcan 100 millones de pesos para hacer eso. Eso no es problema. ¿Tú me estás entendiendo? Eso no es problema. ¿Por qué es que aquí las elecciones son un hoyo negro para tragar dinero? No, no, es que aquí no hay problema. Entonces vamos arriba, porque el daño que le estamos haciendo a la economía, enorme, el daño que le estamos haciendo a la imagen del país, el daño que le estamos haciendo hasta el estado de ánimo de los dominicanos, no tiene ningún sentido. Y yo creo que es completamente injustificable. Completamente injustificable. La Junta tiene que poner todo de su parte para que esto se aclare. Y hacerlo rápido. Claro. No dentro de un mes. Es hoy que tiene que hacerlo. Recordar que independientemente sean infundadas, fundadas, lo que quiera pensar la Junta, fueron elecciones muy cerradas. Claro. Y al ser elecciones muy cerradas. Pero señores, 26 mil votos. Muy cerradas, casi unas elecciones nacionales, cualquiera de las dos partes se iba a quejar. Claro. Pero el que perdiera, el que perdiera, se iba a quejar. Se iba a quejar. Entonces. Vamos arriba. Vamos a contar eso. Yo no lo digo porque me interesa que ninguno gane. Lo digo porque estamos afectando algo mucho más grande que una candidatura. Estamos afectando la economía de un país. Estamos afectando la estabilidad económica y social de un país. Y te voy a decir algo orgánico ya, volviendo a la votación. Ahí tú le estás dando valor a lo que tú estás imprimiendo. Porque se puede contar. Porque para qué fue que se imprimió. Ah, si lo viste. Lo metiste en una urna para qué. Para después tirarlo al mar. Eso no tiene sentido. Yo le he hecho esta pregunta ya a tres personas. Nadie me la ha podido responder todavía. Y no soy experto en temas electorales. Ni en ley electoral. Y nunca me la he leído la ley electoral. Nunca me la he leído, pero uno es curioso. Y uno tiene ojo. Y uno ve. Y uno tiene oreja. Y uno escucha. Con este método. ¿Cómo es que se van a poder impugnar las elecciones? No hay forma. No hay manera de impugnar las elecciones. Porque usted votó en la máquina. Imprime un papel. Lo doblaste. Lo metiste en la urna. Pero ese papel está ahí de adorno. Porque al final nadie lo cuenta. Entonces, yo no puedo decir si estoy de acuerdo o no. Con el resumen que imprime la misma máquina. No puedo. Entonces, esa era la dinámica de unas elecciones. Es que esos delegados que están ahí puedan decir, sí, estoy de acuerdo. Eso fue lo que se contó. Y firmo. O, no, no estoy de acuerdo. Porque la mayoría se puso de acuerdo con unos votos que estaban confusos. Entonces, yo dejo sentado que no estoy de acuerdo. Impugno los resultados en esta mesa. Pero ahora, con el voto automatizado, que no se verifica físicamente, no hay manera de impugnar una mesa. No hay manera de impugnar un colegio electoral. Nada. Entonces, ahí mismo hay un tranque. Porque esas son unas elecciones que tú tienes que aceptar los resultados a carabina. A carabina. No estoy hablando. No, esa es la lógica. Desde el fondo de mi bolsillo izquierdo, que no sabe nada de ley electoral, ni de, no estudié derecho, lo que estudié fue mercadeo. Pero la lógica me dice que hay algo que no está funcionando bien. Señores. Hay algo que le falta una pata. Creo que es el único país en el mundo que ha tenido unas elecciones internas y ninguna mesa ha sido impugnada. Pero que nadie lo puede impugnar. Porque no hay forma de impugnarlo. Las únicas mesas que se podían impugnar fueron las 20 que se tomaron como muestra. El 20%, ¿no? Para que no genere confusión. El 20% de las mesas de los colegios electorales se contaron como una muestra aleatoria de que todo estaba bien. Y dice la Junta Central Electoral, no tengo por qué dudarlo, que esa estuvo perfecto. Ese 20% eran las únicas mesas que se podían impugnar. El otro 80% hay que chupárselo a carabina porque no hay manera de saber si eso que está ahí es realmente lo que está dentro de la urna. Y yo creo que en ningún país del mundo, cuando digo ningún país del mundo, incluyo hasta los Estados Unidos, en donde ha habido elecciones, donde se ha dicho a boca abierta de que hubo fraude y que hubo un presidente que lo pusieron. Y en Miami están contando todavía. Un saludo al hermano del Jeff Bush, donde quiera que esté. Un saludo para él. Todavía están contando los votos de ahí. De impugnaciones. De impugnaciones. Una máquina que ponía los hoyitos donde no era. Exactamente. Exactamente. Pero vuelvo y digo, vamos a deponer actitudes, vamos a sentarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Queremos tener la certeza de cuál fue la intención del voto de la mayoría? Vamos a contarlo manual. Cada mesa tiene un acta. Cada delegado tiene un acta. Sentémonos y contemos eso. Y si eso se corresponde con la realidad, cerramos este capítulo y seguimos con nuestras vidas. Pero no podemos tener ahora un paréntesis que se está llevando de encuentro a la economía de este país. Ahora mismo, ahora mismo, a nivel empresarial, los empresarios de este país no saben qué hacer. No saben cómo moverse. Porque tienen la duda de si la gente está en comprar, si la gente está en consumir, o si la gente lo que está es en primaria. Y eso es peligroso. Así es. Muy peligroso. Así que con esta información cerramos este capítulo Bursati dando las gracias al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.